¡Bienvenidos al Chocolaté! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Chocolaté. Este hermoso podcast de noticias idiotas que está hecho por ti y para ti. No por ti, no te lo has hecho por nosotros. Pero para ti, sí. Y bueno, Gordo, tengo un dato curioso para comenzar. Sí, sí, cuando aportes con nosotros. Hijo de puta. No, es... Tengo... Sí, pero tu manera de aportar en verdad es compartiéndonos, dándonos like, campanita, comentándonos. Y comentar. Nuestro último video tiene un comentario. Sí, que te queremos mucho, por cierto. Me sentí triste. ¿Quién fue, Artico? Artico. Artico, te queremos mucho. Que estaba comiendo pan con jamón. Artico, te queremos mucho, sí. Oye, es cierto, la vez pasada vi a Lozo comentando una vaina de otros youtubers y dije... Pero también era No Somos TV, o sea, está bien, ¿no? Obviamente tiene que... O sea, igualmente, ¿qué lo mangas? Yo también cometería. O sea... Vale, te mandamos un abrazo, Lozo, que si nos estás viendo. Si nos estás viendo, comenta... Vuelve a nosotros. Vuelve a nosotros. Nunca se vayan. Bueno, es un dato grueso. ¿Cómo le dicen acá las tetas? Las... Las búas. Las chichis. Ya. Las chichis. ¿No? Sí, sí. ¿Sabes que en España chichi tiene otra connotación? ¿Pene? No. ¿Poto? No. A ver. Panocha. La chichi. O sea, una chichi es una panocha. Sí. O sea, ¿cómo se llama la chichi? Es panocha. Es panocha. Ah, o sea, las huevas. Sí. O sea, para que veas que... Por ejemplo, es que lo que pasa es que estaba viendo un reel de que estaba entrevistando a Bibi Tricks, que es una cantante española. Ya. Pero unas, al parecer, centroamericanas. Por el acento. Ya, ok, ok, ok. Y le dicen, bueno, yo nunca... No, no sé si es la centroamericana. Bueno, las españolas, pues yo, hombre, que... Lo obvio, bro. Sí, son muy buenos. Pues yo, hombre, que a mí nunca es... Yo no puedo matar a un hombre que no me coma la chichi. Y todo el mundo como que le dijo, ah... Claro, que sea bubullo. Claro, que sea... Todo el mundo dijo como que ellas... Como que dijo... Pero como que tienes la chichi como cual, man. Dijo, no, güey, ¿cuántas chichis tienes tú? Se empezaron como a sanar. ¿Qué le dice chichi? Y él dijo, ah, la panocha. Y él dijo, ah... Nosotros para chichis son las fetas. Má, ya, pero es una cuestión este... Puta... Centroamericana, latina. Claro, nosotros... Claro, el grupo de chichi es concha y chichi nuestra es Z. Má, ya, güey. Dato curioso de Jorge Aguayo. Para ustedes, con esto comenzamos el chocolate. ¡Vamos! Yo soy Jorge Aguayo. Yo soy Rodrigo Reyes. Y esto es... ¡Choco News! Bienvenidos a las Choco News. La primera noticia que te tengo es un pata que fue detenido en China. Lo que sucede es que este pata estaba tratando de contrabandear 100 serpientes vivas dentro de su pantalón. Las autoridades... ¿Qué? ¿Cómo te metes 100 serpientes vivas? Se meten el objeto. El hombre había puesto un pantalón especial. Ya, como que con doble cobertura. Y se puso como que las serpientes... Pero eran pequeñas. Se puso las serpientes pegadas a la piel para poder llevarlas en un avión desde China hasta dónde era. No dice hasta dónde era. Pero la vaina fue que fue en el aeropuerto de China. Y encontraron 6 bolsas de lona con el cordón sellada, 60 adhesiva, de todos los tamaños y colores. 100 serpientes. O sea, literalmente yo quería hacer otra vez la película Snakes to the Plane. Estás loca, güey. ¿Has visto la película, güey? No, gracias a Dios, no. Porque tiene pinta de tener... Ojo, es durísima, güey. Tiene pinta de estar malísima también. Solamente hay 5 supervivientes. Pero bueno, pero qué duro, güey. Alucina, güey. Gente, por favor. Bueno, creo que no es... O sea, creo que es simplemente legal. Porque no hay forma de contrabande. O sea, no sé si era legal mover 100 animales. ¿Cómo que quiero llevar 100 serpientes? Sí, no creo que sea normal, ¿no? ¿A dónde tenía que irse? No dice a dónde tenía que irse. Solamente es en China, nada más. Bueno, hablando de serpientes metidas en un lugar, un hombre embarazó a su suegra y a su flaca a la vez. Serpientes donde no debían estar metidas, claro que sí. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ese pata le dijo a su flaca, Oye, amor. Quiero ser poliamor. Ya, ya. Quiero ser poliamoroso. Classic nuestro amigo. Como uno de nuestros amigos. Sí, sí, sí. Quiero ser poliamoroso. Un saludo a nuestro poliamoroso favorito. Sí. Bueno, la cuestión es que la mujer le dijo como que déjame pensarlo, no sé qué hueva. Y dijo, oye, pues amor, no sé qué hueva. O sea, la chica le dijo, ¿sabes qué? En verdad, déjame pensarlo. Me voy, justo me voy de viaje y ya está embarazada. En ese momento. Ya, ok. Me voy de viaje de soltera. De soltera. No de ella, sino de otra persona. Le dijo como que, mira, dame un ratito. Déjame pensarlo, saco a mis amigas. Ahí le meto. Y regreso y decimos. Ya, está igual. Se fue bien. En ese interín, su mamá, es decir, la suegra de la... Ah, ya. No, no, su mamá. La mamá de la embarazada. Ya, ok. La suegra del pata le dice, oye, este, Juancito. John. Porque me agradece en inglés. John. John, oye, ven a mi jato. Porque va a haber una celebración y de cumpleaños y de tal. Y nos metemos unos vinos, John. No, no. Y nada. Tú eres parte de la familia. Ah, ya. Ok, ok. Bueno, faz. John dijo, a huevo. Vamos. Un inglés diciendo a huevo. A huevo, sí. To there. Y entonces se fue. Ya, fue a esa reunión. Fue a John, celebración, ta, 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 ta. John, celebración. Se empezó a quitar a la gente. Y, pfff, tormenta. Ya. Lluviazada. Mierda. Me tengo que quedar en la casa de la suegra. Y la suegra le dice, oye, John, escúchame. Si quieres, puta, quédate en el cuarto de huéspedes y no pasa nada. Mierda, la nada siento que estoy escuchando la narración de un video de... Sí, sí, sí. De X video, moño. Sí, 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 está cual. Ok, soy Grita. Ok, no worries. Claro, yo. Puta. Dice que le dice, oye, pero... Yo le hice... Tengo frío, suegra, ¿cómo hacemos? No, oye, si nos tomamos unos vinos... O sea, sí, la hace así chupando, la hace así chupando. Le suegra así. Y me dijo, así. Nada, le dice, la hace así. Le suegra a chupar. Se emborracharon. Ya. Chaparon. Pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pasó lo que tenía que pasar. Se veía, se veía, se veía. Borrachera, pa. Embarazada la mamá. No. La nonis embarazada. La nona embarazada. Entonces va a haber... Ay, mierda. Van a tener... Van a haber sobrinos, hermanos. Tíos, hermanos. Huevón. Qué fuerte, huevón. Oye, John, basta. Estás despedazando a la familia, huevón. Y ahora, claramente la esposa... No, la mujer. Su mujer, en realidad. Ya no le habla ni nada. No, obviamente, man. O sea, poliamor todo bien, hijo de puta. Pero con mi mamá. En defensa de John... Hay defensa, huevón. En defensa de John... Hay defensa. En defensa de John dice que la suegra... Se parece a la mamá. No, no. Está... No, dice que... Como que estaba uno y... Y se confundió. No, no. Y como que se dejó llevar por los ojos distintos. Ah, no. ¿No se arrepiente? Mierda, mi primo. Está bien. No se arrepiente nada. Yo también creo. No, no. Escúchame. Ey, ey. Persona que está con Jorge. No me voy a decir su nombre solamente por... Sí, con respeto, pero no... Cuidado, cuidado. No lo invites a las reuniones familiares. No, no, no. Ey, soy la... Soy la... Está chaconcha, ¿no? Con amor, con amor. Con todo respeto... No, lo que está queriendo decir acá mi... Mi cliente, va a ser tu abogado. Dice que de cierta manera nunca cometería ese tipo de errores. Punto. No hay nada más que decir. Nada más que agregar. Sí, está correcto. Voy a pasar la siguiente noticia para después de... No, no, no. No, pero yo lo que voy a decir es que si... No me refiero a cacharte a tu suegra, porque no es... No, no, no. No es lo mío. Ni mucho, espero. Pero... No, no. Creo que no hay mucha gente que hace a suegra, güey. No, espero que no. Ya, güey. Pero si la cagas... Te estás cagando tu tumba y así... No, yo creo que en la vida si la cagas... Asumes. Hay que asumirlo. No, no hay que poner excusas. No hay que poner excusas. Nadie, nadie. De acuerdo. La cagas, hay que asumir. De acuerdo. Hay que poner el pecho. De acuerdo. Papá, ¿por qué mi... ¿Por qué mi sobrino también es mi tío? Bueno. Son cosas que pasan. Me caché a tu abuela que también es vieja. Claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Bueno, la siguiente... Este es buenísimo, güey. Que también es vieja, no. Tu abuela es... No, 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 no. Como te digo, güey. Puta, qué bueno, güey, güey, que los arreglos genealógicos no son hechos por ti, concha de tu madre, güey. No, bueno. La siguiente, en Argentina... Puta, la clásica de que, puta, una persona pide su delivery, su buen rapi, que no sé si es rapi, pero es un delivery por aplicativo. Pide ya. La cuestión es que pide su delivery por aplicativo y de la nada, ponte el pata baja de su... Baja de su motito. Toca el timbre. Y ponte espera, maños. Y de la nada, vi un concha de sombra acercándose. Vi otro concha de sombra acercándose. Y dijo, no, me quieren robar, está huevo. Entonces, puta, abre. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo, mi tío. Abre su... Abre su mochilita. Y saca un machete, huevo. Saca un machetón, huevo. ¿Qué mierda? Iba a hacer delivery con un machete. Y espera que se acerquen, huevo. Y como está... ¡Ey! Hola. Hola, amigo. Y un huevón se cae. Y lo agarró, machete a su, huevo. Aguanta, 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 aguanta. Dime, por favor, que sí le quería robar, de verdad. No, no, sí le quería robar, de verdad. No, no, sí le quería robar. No, 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 sí estaba yendo así con todo, maños. Pero cuando vino con machete, salió corriendo. Huevón, lo agarró machetazos a mi primo, huevo. Y lo sacó... Yo no sé si sigue vivo, tío. O sea, en verdad, le mete como unos... ...174 machetazos. Hoy, gordo, ¿qué estás hablando? Huevón. Hoy, gordo, no puedes contar esta huevada. Huevón. Yo primero estaba como que... ¡Ja, ja, ja! Y me voy... ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Ah, qué buena! ¡Basta, por favor! ¡Ya para! Mierda. Bueno, en brazo lo merece, huevo. Te van a meter a la... Mira, 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 mira. Se cayó, se cayó. Es estúpido. Mira allá arriba. Y uno, y dos. Achen, achen. No lo pongo a hacerlo. No lo pongo ni cagando, ¿ah? Le ponemos el link, gente. Pero sí fue... No, no lo pongo el link. Fuerte, huevón. A ver. Ahí está la polémica. Por eso trae más de noticias. ¿Dónde está la polémica, huevón? ¿Tú crees que es defensa propia? ¿O se ensañó? Es como que, puta, tenía muchos problemas y dijo... ¡Ay, un momento! No, mira. O sea, yo creo que si alguien se intenta robar... Puta, sácale su mierda, huevón. Estoy bien. Chinajo, huevón. Si te hizo un machete, ¿qué chucha? Si te hizo un machete, ¿qué chucha, huevón? Porque, bueno, ¿tienen armas? ¿Qué? ¿Ellos tenían armas? Creo que tenían armas. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, si tenían armas y estaba pejado. Sí, sí, sí. Ya, huevo, a darle. A darle, huevón. Pero, ok. Ya, ok. Corrieron un pendejote, huevo. Digamos que, puta, mi cabeza se excedió un poquito. Dos líneas. Pero, puta, ya, te intento robar. Gente de mierda, no tiene que existir. O sea, a ese, puta, le sacó las manos. Y a la gente, huevo, como que... ¡Ah, maldito sea! Me dejó de su trabajo. A ver, ¿cómo va a robar si te conmullones? Así. ¡Esto es un concepto! ¡No te oigo! Bueno, son pero en la Shokonew. Quédate que nos funen, nos vamos con el tubo de Mario. Chao, gente. Bienvenidos al tubo de Mario, donde contamos noticias del mundo del espectáculo, del mundo pop, geek y más. Bueno, te cuento que Kevin Bacon... Ya. ...en popular Kevin Tocino. Kevin Tocinieta. ¿Qué ha estado en películas como? Ah, estuve en la última película de Guardians de la Galaxia. En el especial de Navidad. Es verdad. ¿Él es The Archie Dancing? Kevin Bacon. Él sí está en una serie que se llamaba... No, no me acuerdo, ¿no? Es una serie de asesinatos tipo Edgar Allan Poe. The Following. Sí, The Following. Así más. Y él mira, ¿has estado en películas como? A ver, ¡lánchala! ¿Cómo? Dos puntos. The Following. The Following es una serie. ¿Qué más? Ya, después. Espérate, no chicas. Ni uno que sabe manejar, hermano. The Toxic Avenger. No, tengo ni más perra. También esos clásicos, ¿no? Estuve contando la noticia y yo buscó las películas. Loco, estupe, amor. Ya, ok. Ah, ya. Fue el malo de X-Men Primera Generación, ¿te acuerdas? Claro, él era el magneto joven. Claro, que estaba obsesionado con... Buenísimo, weón. Ya, después. Está también. Logar Boy. Es conocida. No, la. Ya, bueno. Big Game, weón, weón. Ya, pero la gente sabe quién es, ¿ok? Apolo 13, subo. Ya, ok. Ok. Ah, ya, 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 ya. ¿Te acuerdas que el huevón este... Por favor, comenta qué película es que el... No, huevón. Este huevón que te acuerdas que desaparecía... En español no me acuerdo cómo se llamaba la película. El Hombre Sin Sombra. Ya, buenísimo. 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 Es un clásico. Ya, bien, bien, dijo un clásico. Ya, ya. El Hombre Sin Sombra. Es que no me va a acordar, lo tenía en la punta de la lengua. Ya. La cuestión es... Así. ¿Qué pasó con Kevin Bacon, güey? Ya, Kevin Bacon un día dijo... A la mierda, me voy a disfrazar de alguien. Ya. Para salir a las calles. Y que al fin nadie me reconozca. Ya, ok. Dijo, ya estoy aburrido de la fama. Claro, claro, claro. Es como que puta, ¿quieres ser una persona normal? ¿Quieres salir por la calle? Hoy voy a ser una persona normal en Los Ángeles. Ya, ok. Salió por las calles. ¡Futlust, pez huevón! Futlust. Ya, ok. Voy a ser una persona normal. Empezó a caminar así. Y que puta, efectivamente, nadie lo reconoció. Bien. O sea, es lo que quisiera... Que siendo Ronaldo, dice que la fama lo tiene el logo. Por ejemplo. Ya, ok. Justin Bieber también, que le gustaría. Sí. Nadie lo reconoció. Ya. Entonces el pata fue y... Y dijo, ya estuvo, ya estamos. Y dijo, puta, decía, vi un café. Ya. Voy a comprar un café. Y era nada, empezó a hacer la cola. Y en la cola, decía, puta, qué lenta está, huevada. Y dijo, a la mierda, que todo el mundo siempre tiene que hacer así. ¿Qué? Así vive la gente normal. ¿Y si vive la gente normal? Y dijo, no, esto es una mierda, quiero ser famoso siempre. Porque dice que cuando es famoso, la gente dice... ¡Kevin Bacon! ¡Kevin Bacon! ¡Pase, señor Bacon! ¡Pase, señor! Y además llega y como que... Y le da con un café. Cuídense, saludos con él. Sí, está bien. Sí, pejón. Y yo dijo, ¿sabes qué? No quiero ser no famoso. Puta, sí, de acuerdo. De acuerdo. Mr. Kevin. Huevón, pero... Sí, claro. O sea... Bueno, de hecho, tiene un culo de ventajas. Sí, pejón. O sea, a ver. La gran ventaja es que... No tienes privacidad. ¿Me entiendes? Aceres en la calle y tienes 64 horas encima. Pero no vives como un mortal y puedes, puta, pelo, que quedas bien rápido, pejón. Entre otras cosas, ¿no? Accesos a muchas más cosas. De hecho, vos, si vas a un restaurante que tienes reserva... ¿Viste esa huevada? Un huevón contrató a 40 paparazzis solamente para meterse en los mejores restaurantes de Los Ángeles. Ah, sí, sí lo viste. Entonces era como que, puta, simplemente huevón, huevón, entraba al restaurante y tenía a los paparazzis detrás de él. Y el huevón se metía y decía, por favor, necesito... Ah, sí, sí, no se preocupe. Le daban la mejor sal, la mejor todo. Espectacular. Ahí contrató a paparazzis a ver si tenemos fama. ¿Te imaginas? Así, puta, la entrada acá. La entrada que está toda rota para... Cojo, mira, juntar 40 seguidores que nos quieran hacer la taba... La taba, Manu, y ahí... Oye, ¿quiénes son esos huevones? Y ahí la gente nos empieza a seguir como locos. Así que dale, compartir, dale like y más para que no tengamos que hacer cosas ridículas para la fama. Y si tú quieres ser uno de nuestros paparazzis, comenta. También, por favor. Bueno, Sebastián Lingard es un actor mexicano de los noventas, ¿ok? De los noventas, noventas, early 2000. La cuestión es que este huevón siempre aparecía en todos lados con su hermano. Ya siempre es como que, hey, mi hermano, jajaja, mi hermano, puta, qué chévere. Fotos con su hermano, Navidad con su hermano, todo con su hermano. ¿Cuál es la cuestión? Que como unos veinticinco años después, nos enteramos que de hermano era su esposo. ¡Pim, pim, pim! ¿Qué? Resulta... ¡Ah, ese huevón! Sí, sí. ¿Qué? ¿Él es gay? Es gay. ¡Manya, huevón! Sí, sí. Es un señor gay. Es un señor homosexual. La cuestión es que el huevón se dio cuenta de que, obviamente, como él era... Era el más macho de los machos, men. Era el más macho de los machos. Era el malo malote, men. Sí, huevón, ¿qué habla? Era, puta, el que le pegaba a todos, mujeres, niños, caballos, hombres, todo el mundo. Claro, claro, claro. Pero, puta, le gustaba el chable, pues, huevón. Como la gente decente. Como la gente decente. Como la gente de bien. Como la gente de bien. ¡Manya, huevón! Tenía una relación con ese patín que medio se parecía a él. O sea, como que, puta, te es clara, ojos claros, bla, bla. Y dijo, puta, ¿cómo hacemos para que la gente nos vaya juntos y nos joda? Mi hermano. Él es mi hermano. Ya, vaca. De leche. Me imagino esas que se han hecho de... ¡Hermanito! Puta, qué fuerte. Bueno, bueno, la cuestión es que... Además, qué horrible imagen viendo a ti, ¿verdad? Sí, feo, ¿no? Sí, feo. Qué bien gordos que nadie, cabrón. No, horrendo, 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 horrendo. O sea, ya son mis limitaciones. No quiero generarle mal a nadie. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que este huevón vivió como 20 años. Esta relación a escondidas, diciendo que era su hermano. Entonces aparecían medios y todo bien, manchas. Y después cuando, puta, ya... Cuando ya tuvo la confianza para hacerlo. Porque, puta, mira, pedejo, papazote, güey. ¿Qué ché iba a decir que era cabrón? No podía. Entonces, no podía romper esta vaina con sus personajes y todo lo demás. Como Ricky Martin, que se muere un huevo de salir. No sé, porque era como sexismo. Yo no sabía que Chayanne era casado. Chayanne se casó hace 40 años. Sí, sí, sí. Es casadísimo. Pero bueno... Como Jerry Rivera. Como Jerry Rivera. El bebé de la salsa, ¿no? Sí, el bebé es el cero. El bebé es el cero, es otro imbécil. Sí, tienes razón. Ya bueno, ¿qué sabe? ¿Qué es Bacon? No, no. Ya, que el huevón no podía romper la ilusión de... Ya, el huevón no podía perder la ilusión de sus personajes y etcétera. Entonces, la cuestión es que tuvo a su hermano cerca de él. Hasta que pudo decirle a los medios y todos los demás que es gay. Tiene más de 25 años casado. Es feliz y todo feliz. Punto. ¡Sebastián! Aquí estás, hermano. Ya, hablando de historias de amor hermosas... Hablando de anillos... Bien, bien, bien. Ya, mira. Esto pasó en Colombia hace un par de semanas. Ah, sí, hablando de anillos. Me encanta. Bien, bien, bien. Sí, esto pasó en Colombia. Hace un par de semanas en la Comic Con Colombia. Ok. Llevaron a Eliabud. Ya. A Frodo. A Frodo. Al mismísimo puto Frodo. Ya, ok. Acá, concha su madre, no pueden traer a Frodo. Nos traen al... Puta. Al reemplazo. Bueno, nos traen al quinto. ¿De el cameo? Sí, carajo. De... Ok. Este año a la Comic Con tuve la oportunidad de entrevistar a Homero Sisson. Ven, ven, ven cómo va a su herencia a este, weón. Lo inviten y lo inviten a mí. No, no, y se lo chupo. Se la chupo gracias a Humberto. Humberto Vélez. Humberto Vélez, puta, es lo máximo, weón. Y lo máximo el tío, lo máximo. Buena onda. Buenísimo. ¿Loco? Como la zamputa. Ah, ¿en serio? Demente el tío. Ah, qué bueno, weón. Pero está totalmente loco. Y sabe todas sus salsas, weón. Sí, 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 weón. Tiene más vitalidad que tú y yo y a Shane juntos, weón. Escucha, no es tan difícil. No, tampoco es tan difícil. Sí, es verdad. Aunque la chavara camina como que 25 cuadras. ¡Bien! Esa es caminante. Ya, bueno, entonces, llevan a Frodo. Ya. Una pareja de esposos, la clásica de Meet & Greet, Paz, fue donde Frodo, donde Eliwood. Y le dicen, oye, el pata le dice, oye, ¿puedes posar con este anillo para la foto? Entonces, están tomando así la foto con el anillo. Y de la nada, que terminan la foto, mi causa. Coge el anillo que le había dado a Frodo, se arrodilla y, ¿te quieres casar conmigo? ¡Ay, la, ya, 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 ya. No, a la flaca. Ya, ok. Y su flaca. Y Eliud como que, no hay presiones. ¡Bien, bien, bien! ¡Así! Y otra, gratulación. Y la voz abraza con Eliwood. Como el portador del anillo. ¡Bien! ¡Bien! El año que se da, uno, dos, tres. ¡Bien! 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 El mismísimo weón que llevó desde puta madre la cofradía, la comarca, perdón. Desde la comarca hasta Mordor. Hasta Mordor. Ese mismo weón le entregó el anillo para que se casé con su esposa. ¡Bien! ¡Me ha gustado! ¡Qué hermosa historia! Te lo van a invitar en la weón, ¿tú crees? Sí, pero no, ni de pija. Y la weón loca fijo tiene que ser, puta cosa. Tiene que ser. Tiene que haber un gol. Tiene que haber un gol, un Gandalf. Weón, una vez, hablando de eso, por favor. Tengan cuidado con las estúpidas gente que invitan a sus matrimonios como a mí. ¿Por qué, weón? ¿Qué hiciste, weón? Una vez me lesioné la rodilla. Ya. Porque tengo una amiga que hizo su obra loca de Nickelodeon. Ya. Ya, entonces está haciendo su obra loca de Nickelodeon. Y uno de los weones era... ¿De monibotes? Era, ¿cómo se llama este? ¿El que era un wallaby? Un roco. Roco. Ya. Un... Pues todavía un roco. Pero el roco era un enano. Ya. Vestido roco. Ya. Pero totalmente como de felpa de roco. Ya. Entonces en mi borrachera yo quería bailar con un roco, claramente. Puta madería. Entonces me empecé a bailar con un roco. Pero como era enano, yo en mi borrachera sentía que le faltaba respeto. Si bailabas parado. Parado. Tú tenías que arrodillarte para bailar con un roco. No tenía que estar como en conclía. Ya. Entonces empecé a bailar con un roco todo el tiempo totalmente ebrio. Ya. Claramente no me di el dolor. Ya. Al día siguiente. Al día siguiente no podía caminar. Tiene sentido. Y hoy me cagué ligamentas de la rodilla por estar bailando. Y en ese momento no pensaba lo que me hizo ahorita. O sea, ahorita estoy en el morro. Bueno, en fin. Así que nada. Escúchame. ¿Cuál es la moraleja? No inviten a este imbécil la voz. O invíteme y van a pasar el mejor momento de su vida. Ay, yo sigo en matrimonio, weón. Es espectacular. Porque, puta. Ya. En verdad, para mí ese error es matrimonio. Pero, en fin. Y es un momento donde, puta. Aparece una cámara y un micrófono. A perseguir a la gente para que dé sus palabras. Puta. Eso sí es mala del matrimonio. Porque esa hueá tiene que ser... Al comienzo. Cuando la gente está bien sobre él. Al comienzo, man. No cuando se ha hecho mierda. Claro. Yo diría que es hijo de puta. No, entonces, weón. Weón. Estoy así yo con una amiga. ¿Eh? Y, puta. Cojo el micrófono porque me lo dan. Y empiezo a hablar. Y empiezo a contar. Sí, hija. Yo... Weón. Y no se me entendía nada. Más o menos como ahora. Exacto. Y mi amiga... Pero borracho. Mi amiga coge el micrófono y dice... Puta, te amo, negra. Una amiga de la universidad me dice... Lo que él quiere decir es que... Los quiere un montón. Ah, el contraductor. Claro, claro, claro. Y, puta, no. Y por eso te estaba diciendo como que... Son muchas humanas. Nunca se debían casar. No, lo que quiere decir es que los ama. Qué bueno que estén unidos. Sí, en verdad. Puta, fue muy divertido. Y son una pareja que amo, de verdad. Después de esa anécdota de mierda con este borracho, weón. Nos vamos para los Curiosilates, mi gente. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Bienvenidos a los Curiosilates. Bueno, Jorgito, te cuento. Hicieron un estudio para ver si los perritos, en verdad, amaban a sus dueños. La cuestión es que entrenaron 80 perritos para que pudieran mantenerse totalmente quietos y meterlos en un resonador magnético. Para que sea una resonancia magnética. Ya. Ya, para ver un poco su actividad cerebral. No, la cuestión es que descubrieron que, claro, cuando acercaba a una persona cualquiera, se activaba una zona del cerebro que era como que me agrada este muchacho. Ya, ya, ya. Como, como. O sea, para ver, porque querían comprobar si en verdad el perro quería a sus dueños o era porque quería a todos los humanos. Quería a todos los humanos o era simplemente una cuestión de como este pendejo me da comida, vamos a decir que lo quiero mucho. Ya, ya. Mañas, entonces venía una persona con comida X y como que, ah, qué lindo. Le daban comida solo. Maña, qué paga. Pero cuando acercaba a su dueño sin comida, se activaba la parte que en nuestro cerebro de humanos sería como que el amor. Y como que, ah, mi humano, mi humano. Qué lindo, qué lindo. Los perros sí nos quieren de verdad, weón. Sí, los perros sí nos quieren de verdad. Por la puta, como cuando yo leí, weón, que un hijo de perra que me cagó la película de Hashiko decía, no, no, solamente lo estaba esperando porque, puta, quería que le den comida nada más. Y fue como que. Bueno, mentira, pero weón. Me destrozó el corazón, weón. Mentira. Yo dije, no puede ser, no pueden hacer así los perros, weón. Me acabo de dar cuenta que la marca de café es Andati. Sí, tú que dijiste eso de Hashiko, Andati. Andate la concha a tu madre. Ahora sí, siguiente noticia. Siguiente curiosidad. Se lo veo viral, ya. Se lo veo súper viral. Una curiosidad viral me encanta. Sí. La clásica del clásico motero que tiene su cámara acá. Ya. Va, al parecer, a un mall o a un supermercado en Estados Unidos. Ya. Y él va con su moto y su mamá va con su carro. Ya, ok. Entonces, termina de hacer sus compras. Y dijo, mamá, ahí nos vemos. Sí, papá. Sí, hijito, nos encontramos en la casa. Ya, mamita, nos encontramos ahí. Y la mamá le dice, ya, pero hijo, escúchame, voy a ir atrás tuyo. Eh, porque iban por autopistas como para cuidar que nada te pase. Ya, mamita, espectacular. O está bueno, empieza el trayecto. Curva para meterse una hueá. Y en las curvas, a veces pasa que, puta, la gente no entra tan rápido. Entonces, hay que aguantarse un poco. Sí. Estoy jugando en la moto. Se aguanta un poco porque obviamente el hueón está queriendo girar. Va a girar. Para girar, exactamente. Y, puta, la vieja no lo vio. Y se no llevó, vio. Y se llevó a su hijo, vio. Entonces, su hijo le dice, mamá, ¿qué fue? Después de sacar a la mierda, el hijo con él le dice, la mamá dijo, puta, de culpa, mi hijo no te vi. All right, see ya. Love you. Love you, we'll talk more. All right. Run, see. Yeah. Self-refinient. Parents are always worried if you ride because there's a lot of dumb drivers out there. And, well, she definitely wasn't wrong. I'm so sorry. Oh my God. Oh my God, Jacob. Fuck me. Fuck. Mom. Fuck. I'm so sorry, Jacob. God damn it, mom. God damn it, I can't even see you. Oh my God. Ya, pues lo cagó. La mamá como cantó la bendición. Ten cuidado, por favor, protéjelo, puta. ¿Qué tal le pasa? Hijito, mi tío, sí, todavía tengo cuidado. Yeah, un pobre, hermano. Se lo llevó. Se lo llevó súper viral. Creo que la mamá, weón, tenía un deseo, un deseo muy escondido, weón. Este hijo de puta. Puta, una vez yo insulté a mi vieja. Me pasó la vida parecida. Ya. Tu mamá me atropelló, weón. No, no, yo estaba manejando. Ya. Y, puta, alguien me cierra. Ya. Y yo grito, ¡hija de puta! Y, puta, sigo un poco más y me doy cuenta que era mi mamá, weón. Y dije, puta madre. Pero se lo merecía, me cierra, weón. ¿Y tú te dejó algo? No, 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 mi hijo no me escuchó. O sea, le voy a preguntar. Eres muy imbécil, weón. Bueno, la siguiente. La siguiente manera. Ah, esta es buenísima, weón. Ya, hace muchísimos años. Espérate, el nombre sí es importante. Este. Ya, ok. El ingeniero se llama Jorge Matute Remus. Ya, es un ingeniero mexicano que en un momento tuvo que crear un soporte para mover todo un edificio. El ingeniero había todo un edificio y lo tenía que mover. Ya puesto. Ya puesto. Y lo tenía que mover 12 metros porque la vaina es que estaban, puta, las vías. Y el edificio lo habían construido un poquito para acá. Entonces, no dejaban que los carros pasen. Entonces, era más fácil mover el edificio para que la vía esté libre. ¿Mañas? ¿Cómo se puede mover un edificio? Exacto. Entonces, puta, el weón hizo todos los cálculos, bla, bla, hizo las plataformas, todo. Para que el edificio se pueda mover. Ahora, ¿cuál es la complicación? Que toda la telefonía venía de ese edificio. ¿Mañas? Entonces, no podían dejar de trabajar. Tenían que moverse mientras que la gente seguía trabajando en el edificio. ¡Hala, qué duro! Entonces, la gente obviamente dijo... Estás huevón, claro. Pichula, claro. Le dijo, oye, confía en mí, gente. No, ni cagando, señor. Ni cagando, ni cagando. Y así es que, en la mierda. Voy a meter a mi esposa y a mi hijo. Chicho, tiene que ver. La esposa... Puta, la esposa tranquila. ¿Qué? Claro, la esposa... Sí, confía en mí. ¿Qué? Claro, claro, güey. Bueno, eso es lo que me pareció más caro en la noticia. O sea, mover un edificio, bravazo. Pero meter a tu esposa y a tu hijo para que te crean. Para que te crean, güey. ¡Papá, yo no quiero! ¡Cállate! Toma tu tablet. Claro, güey. Huevón. Metió a la esposa y al hijo al edificio para que creyeran. Obviamente lo movieron y todo bien. Yo solamente me pregunto. ¿Qué hubiera pasado si todo mal, güey? Mataba a toda su familia y a un culo de gente. ¡Huevón! Hubiera sido demasiado gracioso. Bueno, pero la rompió, ¿no? Pero es un crack. Es un crack. Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama él? Por eso el número importante. Era Jorge Matute Remus. Muy bien, Jorge Matute. No es Jorge Malo. Te lo dice acá. Jorge Aguayo. Jorge Hacha. Más nada aquí. Y Jorge Rodrigo. Me cambiaron el nombre para poder estar en este programa. Ahora sí, gente. Vamos con el sillón de Tano. Parte del noticiero deportivo. Se enfrenta a Cueva, le pegó. ¡Gol! ¡La pucha de Cueva! ¡No! ¡La pucha que me cayó! ¡No se la perdí! ¡Me tiene la ropa! ¡No! ¡No se la tiró cerrada! Bienvenido a un sillón de Tano, Jorjito. A ver, cuéntamelo. Bueno, me voy a decir que en la semifinal jugó Colombia contra Uruguay. Sí, señor. Mechón al final. Mechón al final. Ya, porque los jugadores uruguayos salieron a defender a sus familias, etc. Sí, sí, sí. Parte de las cosas más virales que se volvieron en esa mecha. Ya. Fueron dos cosas. A ver, cuéntame. La primera, que ya muchos saben, pero si no lo sabes, ahí te la cuento. Que Rodrigo Betancur, volante de la selección uruguaya, lanzó una botella contra el público. Ya, ok. Como para decir, ¡eh, suéltalo! ¡Suéltalo, fa! Y le cayó un huevón y le rompió la mitra. Ya. ¿Quién era ese huevón? El preparador físico de Uruguay. O sea, se bajó a alguien de ese equipo, ¿ya? Y se dio cuenta. No sé, en ese momento. Pero luego, de todos modos, la gente es demasiado agresiva. Y después los videos... Claro, claro. Es como... Sorry. ¡Ah, voy a denunciar a ese hijo de puta! ¡Hay cámaras! ¡Hay cámaras! ¡Lo voy a buscar! O sea, está igual. Qué imbécil, güey. Ya, eso pasó. Qué puntería, qué puntería de miedo. Salado, salado. 64 colombianos y solamente un uruguay. No, o sea, más que salado, pero pasa. Sí, pero... Es uno. Es una. ¿Y la otra? Y la otra es que... Y el momento más viral es cuando Darwin Núñez, delantero del Liverpool y de la sección de Guayana... Ah, se pararon en contramano. O sea, estaban así. Estaban metiéndole así mismo... Mismo, este... 300. A Rock le quedó chico y le fue puta. Sí, sí, sí. Y alguien le metió un cohete, pues... ¡Bum! ¡Ah! Le da todo, ya. Y ha salido la identidad de este huevón. ¿Y quién? ¿Quién era? Es un cura. Es un cura. Nice. Nice, weón. Un cura que le metió un cohete. Ese, weón, me agente en la homilía, weón. Como si está en Colombia. ¿Yo? No. Así como Dios defendió el templo... Claro. Yo defendí Colombia, papá. Claro. Pues también, weón. Así que bien por el pueblo colombiano que estuve ahí, que es una cosa hermosa. Buenísimo, weón. Bueno, la siguiente ya viene de la euro. Ubicas que Yamil Yamal... Yamil Yamal siempre celebra con el 304. Siempre le mete su... Bueno, esto es porque... Él creció en Racafonda, Cataluña. De hecho, este es el código postal de su barrio. ¿Mangas? Que es un barrio pobre. Que es un barrio ultra mega pobre. De hecho, es como que el estiércol multicultural, según lo que dice Vox, que es la ultraderecha española. De española, de española. ¿Mangas? Entonces, el weón, de cierta manera, es como que su manera de reivindicar a su gente, a su pueblo. Por eso se celebra con el 304. Bien. Y la otra es, bueno, la imagen sumamente difundida de Messi bendiciendo a la mil Yamal cuando tenía dos años. Uy, weón. Yo pensé, alucina. Yo pensé que era meme. ¿Ya? De que habían cogido cualquier bebé negro y el choc es la mil Yamal, weón. Hiciera a la mil Yamal. Y sus viejos se dieron a corroborarlo. Ah, sí, sí, es la mil. Sí, weón. Y lo más cagada de risa que he leído ha sido, ah, puta, sí, Messi bendijo a la mil Yamal. Y como que, no, no. La mil Yamal bendijo a Messi. Porque después de esa huevada. Eso lo dijo su viejo, ¿no? Porque después de esa huevada, Messi comenzó a hacer ya crack, 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 weón. Porque hijo de puta de chibolo, weón. Ya, bueno. Te cuento, siguiendo sobre cosas deportivas, el 26 de julio, ahorita nomás, empiezan las Olimpiadas París 2024. Puta, sí, weón. Necesito deporte porque después del... Sí, después del Eurocopa de Copa América ha sido espectacular y nada, se nos viene un montón de deportes. Vamos a estar 15 días como que... Sí. Bueno, 10 días, vale. Bueno, lo primero es que hay un... Solamente es un pequeño dato. Hay un boxeador de camerunés. Ya. Que se llama Poca Juniors. ¿En serio? Y acaba de clasificarse a las Olimpiadas. Ah, me encanta, weón. Así que hay que... Bueno, weón, me imagino que fijo van a ver a Argentina. 100%. Ya, bueno. Esto es una persona que tiene 54 años. ¡Ah, la mierda, weón! Y ha clasificado a las Olimpiadas por tenis de mesa. ¿54 años? Sí, ¿qué ha pasado? Esta es una china, en realidad. Ah, ok. Tú me ves chino, si ya no me sorprende ni mierda. De chivo le ha jugado a tenis. Ya. Profesional. De mesa. O tenis. Tenis de mesa, tenis de mesa. Pimpón. Ya. Juega Pimpón de chibola. Y la rompió, pero no le fue tan bien. Ya, ok. Y lo dejó. Entonces, en este momento por chamba, decidió irse de China y buscar futuro en otro lugar. Y decidió irse a Chile. Ya, ok. A Arica, ex Perú, ahora Chile. ¡Tamá, weón! Podríamos tener una presentación de peruano, weón. En fin. La cuestión es que se radicó ahí porque se iba a dedicar a las importaciones. Y como tanto Tacna como Arica son puertos importantes, dijo, perfecto, importo cosas de China y ven. Aceito bien. Llega la pandemia. No tenía cómo vender nada. Cagada. Y dijo, voy a hacer cosas que no hago. No hacía antes. Deporte. Ok. Empezó a hacer gimnasio, no sé qué hueva. Y dijo, ¿y si vuelve el ping pong? Como quien huevea. Si vuelve al tenis de mesa como quien huevea. Y empezó a irle bien, bien. Se empezó a meter campeonatos, campeonatos. Y empezó a ganar, 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 ganar. Hasta que alguien le dijo, oye, weón, no quieres meterte como al... Al competitivo. A la preselección, perdón, al campeonato para seleccionar a los representantes chilenos. Y la una dijo, ya. Entonces... Le salió un dejo bien, weón. ¿Ves a jugar? Ah, era este, Forrest Gump. Era Forrest Gump. No, no, cuando... Ganó. Ya. Clasificó al preolímpico, que fue acá a Lima, Perú. Ajá. Y clasificó a las olimpiadas. Puta, qué bien, weón. Después de 30 años de jugar de juego del corte. Mira, weón, cuando algo es tuyo, weón, para siempre, weón. Así que ya saben, ¿verdad? Es cuestión de momento, gente. Es cuestión de timing. Miren, mi sueño... Entréense. Mi sueño es... ¿Cuál es tu sueño? ...es las olimpiadas con arco y flecha. Con arco y flecha. Yo siento que no es un deporte que necesito tanta... Tú tienes buena vista. Sí, tú tienes buena vista. Sí, y tengo buena puntería. Ya, pero weón, 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 papi. Pero, puta, es carísimo. Voy a entrenar. Ah, bueno. Cuando Jorge tenga 60 años... Sí, así que por favor... No, weón, 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 weón. ¡Pachá! Es más, weón, ni siquiera podrías entrar en esa cama, weón. No podría entrar en esa cama. Es muy chiquita. No, weón, hay holandeses. No, no, es que lo que pasa es que han hecho la cama para que receta cierta cantidad de peso. Weón. Y si es más de ese peso... Weón, tú crees que el weón que carga esa mierda de Holanda como va a pesar como la zamputa... O sea, pendejo, obviamente, pesa más que yo. Le ponen dos antisexos. Le ponen dos. Con esto terminó el sillón de Tano. Vamos con el... Oso fijón. Sí, gente. Vamos. Bienvenidos a Oso fijón, donde encontramos una publicación y leemos sus comentarios porque son unos ojetes. Así es, vimos un video de la Rosa de Badalupe, que es este de aquí. ¿Jedrez? No, 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 no. ¿Va? ¿Cómo no? No, no. Claro que sí. Si se van a poner a jugar ajedrez, nosotros nos vamos, ¿eh? Se portan bien, ¿eh? Claro. Empieza, por favor. Y eso fueron sus comentarios Era comerse el peón no el pelón Era una partida de jedrés no una partida de ano Terminó con el alfil adentro Esos empezaron jugando a jedrés y terminaron jugando a las damas Bueno, bueno, bueno Así es como se sacrifica la reina por el rey El que no sabe jugar a jedrés que mejor no opine No sabía que se podían comer entre reyes Estuvo dura la partida Yo he jugado a jedrés y les juro que así no A que maten cuatro Lo he estado jugando mal todo este tiempo Debe ser un capítulo de Mujer Caso de la Vida Real Los escritores que tenían en mente más retosidad que Stephen King Es verdad Sí, huevón Qué mierda Oye, pero ¿no es ilegal usar espadas en el ajedrez? Llinar el tablero De caca ¿De dónde sacan esos capítulos de aquí videos? Bueno, buenísimo Gente, buenísimo Ya sabes, gente Si quieres opinar comentar Comenta acá abajo Y con eso ha terminado Chocolates No olvides compartir Dale like, campanita Síguenos en las redes sociales Y cuando subimos algún reel o TikTok Por favor, también compártelo Y comenta Comenta un montón Nos encanta cuando nos comentan Dale gente Así como siempre Hasta la próxima semana Adiós Adiós